Para mí es un gran honor y una gran alegría estar siempre en el Museo Popol Vuh, así que muchas gracias al Museo por la invitación para presentar esta investigación que realicé junto a mi amiga y colega Margarita Kosich-Bielman de la Universidad Nacional Autónoma de México, una investigación que nos llevó algunos años investigando sobre el origen del baile de la conquista. Y todo esto surge porque después de haber visto la representación, el drama y de haber leído varios de los libretos, empezamos a ver cosas que no encajaban con esta tipificación del baile como teatro de conversión, que tradicionalmente se le ha asignado al baile de la conquista este rol en la cristianización o la evangelización de los pueblos indígenas de Guatemala. Y empezamos a notar con Margarita que en realidad tanto el libreto como con la misma representación de la obra en realidad apelaba a temas que tenían que ver más bien con cosas contemporáneas o con la historia de Quetzaltenango como era reinterpretada en el siglo XIX como parte de toda esta reelaboración de la historia del Estado de los Altos. Entonces lo que vamos a presentar aquí es este trabajo de investigación. Y por cierto, Margarita Kosich les manda atentos saludos desde la Ciudad de México, que no puede estar con nosotros. Pero lo que yo quiero demostrar aquí, lo que queremos compartir con ustedes, es la tesis fundamental de que el baile de la conquista que se practica en muchos pueblos de Guatemala no es una pieza dramática del siglo XVI como tradicionalmente se ha asumido, sino que en realidad podemos trazar sus orígenes hasta tiempos más recientes, hasta finales del siglo XIX cuando el baile empieza a presentarse, especialmente en el occidente de Guatemala, con esta narrativa de recentrar la conquista de Guatemala, entre comillas, en el paisaje quetzalteco, en la antigua Xelajú. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda rápida en internet sobre el baile de la conquista, van a encontrar esta información, esto está tomado de Wikipedia, de donde muchas veces es nuestra primera fuente de información, donde se nos dice que el baile de la conquista es del siglo XVI, y que fue compuesta por frailes dominicos o franciscanos como parte de este esfuerzo de convertir a los pueblos mayas al cristianismo. A lo largo de esta presentación vamos a demostrar que ese fechamiento del baile de la conquista como del siglo XVI, compuesto por un fraile para la cristianización de los pueblos indígenas de Guatemala, no es correcta, porque tenemos suficiente evidencia para ubicar el origen del baile de la conquista hasta finales del siglo XIX en el área de Quetzaltenango. Entonces, si ustedes ven otras publicaciones importantes o populares, como los estudios de Luján Muñoz y Cabezas Carache, o este libro de La Máscara de Tecum, que escribió Guillermo Pascar, como muy popular, van a encontrar este argumento de que el baile de la conquista es teatro de conversión religiosa del siglo XVI. Pero nosotros queremos aquí demostrar que en realidad es una obra tardía del siglo XIX. Y tenemos que decir que no somos los primeros en proponer que el baile de la conquista tiene su origen en el siglo XIX. Tenemos el importante estudio de Bárbara Bode, una antropóloga estadounidense que vino en los años 50 a Guatemala a hacer trabajo de campo en los pueblos guatemaltecos, específicamente para estudiar el baile de la conquista. Y ella fue la primera investigadora en proponer que el baile de la conquista era en realidad teatro folclórico del siglo XIX. Ella decía que en el siglo XIX había surgido un teatro nacionalista romántico guatemalteco y que el baile de la conquista era como una especie de imitación provinciana de ese teatro sofisticado que existía en la ciudad de Guatemala. Nosotros estamos de acuerdo con Bárbara Bode que todas las evidencias apuntan a que el baile de la conquista empezó a practicarse hasta el siglo XIX, pero proponemos que no surge como parte de este teatro folclórico. Además hay que resaltar los problemas conceptuales del término folclórico desde el punto de vista antropológico. Y lo que proponemos con Margarita Kosich es que en realidad surge en el siglo XIX, pero como parte de este teatro del regionalismo histórico quetzalteco. Es decir, los quetzaltecos, los saltenses, estaban reelaborando la historia de la conquista y utilizaron diferentes medios para ello, incluyendo la representación de este popular baile. Entonces, hablemos un poco sobre qué significa regionalismo histórico en este contexto, que es como la base teórica que nos ha servido para llegar a las conclusiones que les estamos presentando esta noche. En primer lugar hay que definir la región histórica y para este caso específico nos estamos refiriendo a los altos de Guatemala como esta región histórica que está enfrentada con el Estado Nacional desde una disputa de élites. Y todos los países, todos los estados, nación, contemporáneos tienen estas regiones históricas separatistas que tratan de establecer sus propias raíces históricas en el pasado. Y en el caso de Guatemala tenemos la región de los altos, que ha sido muy bien estudiado el movimiento separatista altense por Arturo Taracena Riola, por Roberto Gutiérrez, por ejemplo, que nos demuestran cómo desde el siglo XVIII hay un intento de separar a esta región de Guatemala del resto del país. Y como parte de esta delimitación, de esta elaboración de la región histórica, pues tenemos este regionalismo histórico que constituye un discurso que reelabora, que revisita, revisiona las narraciones históricas alrededor de hechos fundamentales. A través de expresiones de alta cultura, del teatro, de la literatura, de la música, pero también a través de expresiones populares. Entonces lo que proponemos nosotros es que el baile de la conquista es parte de este discurso de reelaboración, en este caso, del hecho fundante de la conquista, visto desde la perspectiva de la antigua Xelajú. ¿Y cuál es ese hecho trascendental, apoteósico, que nos presenta el baile de la conquista? Pues es la batalla épica entre Pedro de Alvarado y Tecún Umán, aquí, en esta representación del baile de la conquista de San Cristóbal Totonicapán, que observamos hace algunos años. Es bien interesante, si ustedes alguna vez han visto el baile de la conquista, es una dramatización larga, dura varias horas, cuatro, cinco horas incluso. Es difícil escuchar lo que están diciendo, porque no solamente hay danza y música, sino también hay largos parlamentos o diálogos que son recitados por los danzantes, y es en realidad muy difícil escuchar lo que están diciendo por la gruesa máscara de madera que portan los que están haciendo la representación. Y entonces, en las fiestas patronales, que es generalmente el contexto en donde se presenta el baile de la conquista, pues vemos que la gente viene y va, observan un rato, no se entiende muy bien qué es lo que está pasando, pero cuando va a ser la batalla de Tecún y Pedro de Alvarado, regresa a la gente, no es realmente el clímax del baile de la conquista, la batalla entre Alvarado y Tecún y la muerte de Tecún. Entonces, este es el hecho fundamental, el hecho apoteósico que está representado en esta reelaboración del discurso histórico. Esta es también de la misma representación. En el caso del baile de San Cristóbal Totonicapán, Tecún Umán es colocado en un ataúd y el ataúd sube con el cuerpo muerto de Tecún hacia el escenario principal donde está el rey Quiché y ahí termina la representación. Pero a grandes rasgos vamos a decir que hay generalmente siete guerreros Quichés, del lado Quiché y del lado español tenemos también a siete guerreros generalmente y vean el número siete, qué importante en la cosmología mesoamericana asociado con nuestras ideas de origen. Algo muy importante del baile también es el tipo de instrumentación que en este caso es chirimía y tambor. Hay un trabajo muy interesante de Mark Howell sobre la instrumentación de los bailes de Guatemala donde él va ubicando cronológicamente la utilización de ciertos instrumentos con ciertos tipos de bailes. Por ejemplo, en el baile del venado tenemos marimba, en los bailes de conquista tenemos chirimía y tambor, en bailes de origen prehispánico como el rabanelachí, tenemos el tum. Entonces les traigo un pequeño video aquí para que puedan escuchar la música que generalmente es la que se toca en las escenas de danza. Lo que tenemos aquí es la danza de Tecún junto con Ajitz, que es el personaje que está vestido de rojo con máscara roja, y Ajitz Chiquito, que son dos personajes muy complejos, totalmente empapados de la tradición religiosa mesoamericana. En algunas versiones del baile le llaman el brujo o el adivino, pero en realidad condensa toda esta religiosidad propia de la antigua Mesoamérica. También recibe el nombre de Saquico Xol, por ejemplo, este personaje que vemos en el Popol Vuh y en otras historias de los mayas de tierras altas, este personaje que escapa la era pasada donde los dioses se convierten en piedra, además es un espíritu del bosque, asociado con los volcanes, en fin, es un personaje muy complejo. También tenemos el lado español, que es comandado por Pedro de Alvarado, generalmente con seis soldados españoles, cada uno con su propia coreografía, con sus propios parlamentos, y hay que decir que todas las diferentes variantes del baile de la conquista que se practican actualmente en Guatemala pueden trazarse hasta el manuscrito más antiguo que ha sobrevivido, que es el manuscrito de Cobán, que está datado para 1872. Este es el original, el libreto más antiguo que existe del baile de la conquista, y que curiosamente este libreto no es un libreto que era utilizado por un grupo de danza, sino que más bien fue una copia que se hizo de exprofeso para don Rafael Villacorta, un anticuario de Cobán. Era además un hombre de iglesia, era escribano, entiendo yo que llegó a ser alcalde alguna vez, y como parte de sus actividades de coleccionismo, entonces alguien copia para él el manuscrito que data de 1872, que es el original más antiguo que tenemos. Y según el análisis de Bárbara Bode, en los años 50, pues a raíz de este manuscrito original, se han desarrollado cuatro variantes diferentes que ella les pone estos nombres, Valetme Dioses, Dioses Inmortales, Ajitz y Lacandón, según las escenas que abren el drama. Y a pesar de todo a las variantes, pues todos guardan más o menos la misma esencia, la misma forma del manuscrito original de Cobán. Algo muy interesante es que el manuscrito de Cobán explícitamente dice Baile de la Conquista de Quetzaltenango, que se mandó a representar en la fiesta de Nuestra Señora. Tiene un epílogo hermosísimo de alabanzas a la Virgen, es totalmente este teatro enfocado en la fiesta patronal, que en este caso era una fiesta a la Virgen, que no aparece en la mayoría de copias que se han hecho. Y el trabajo de Bárbara Bode es muy interesante porque ella logró trazar toda esta genealogía de diferentes manuscritos, establecer diferencias y similitudes, y cómo también en el acto mismo de copiar, de hacer nuevas copias para que se fueran a los pueblos de la costa, para los pueblos de Verapaz, también los copistas introducían su propio ingenio y agregaban su propia creatividad, cambiando líneas o agregando nuevos versos. Pero en general vamos a decir que todos conservan la forma y el fondo del baile de la conquista de Quetzaltenango de Cobán, que está datado para 1872. Entonces, Bárbara Bode dijo, bueno, el manuscrito más antiguo es de 1872, por la estructura literaria de la composición, también parece que es del siglo XIX, y hay que decir que la mayoría de investigadores de habla inglesa han seguido esta línea de manejar el origen del baile de la conquista como una pieza teatral del siglo XIX. Sin embargo, en Guatemala, y entre los investigadores de habla española, ha prevalecido la idea de que el baile de la conquista es teatro de evangelización del siglo XVI. Y todo esto tiene su origen en los escritos de nada más y nada menos que don Víctor Miguel Díaz, famosísimo cronista de la Guatemala de principios del siglo XX. Él escribía una columna muy famosa en el diario de Centroamérica. Él firmaba como el viejo reporter, era su firma de autor. Y desde 1924 hasta finales de los años 30, en estos artículos pequeñitos que él escribía para el periódico, nos presentó diferentes versiones sobre el origen del baile de la conquista, incluso algunos contradictorios entre ellos mismos. Pero, resumiendo sus escritos, él propuso que el baile de la conquista fue presentado originalmente, ya sea en 1559 o en 1542, ante el obispo Francisco Marroquín. Él tiene una historia muy bonita sobre que el obispo estaba enfermo y entonces los indígenas de Ciudad Vieja, de Butatleca y de Jocotenango quisieron agasajarlo y le pidieron a un fraile que escribiera una pieza teatral para que ellos se la pudieran representar al obispo que estaba enfermo. Y eso quedó consignado con las fechas primero de 1559 y luego él dijo 1542. En otro de sus escritos, él menciona que esta narración bastante candorosa viene de la obra de la República de Indias de Fray Jerónimo Román, quien él erróneamente identifica como un cronista dominico, aunque sabemos que era Agustino. Y aquí empiezan toda esta serie de contradicciones en esta narración. En primer lugar, hay que imaginarnos cómo era la Guatemala de 1542. Acababa de ser la destrucción de la ciudad de Santiago. La ciudad estaba devastada. Toda la parte alrededor de la ciudad de Santiago había sido arrasada por este alud del volcán de agua. Entonces, resulta un poco inverosímil que se haya dedicado una gran cantidad de esfuerzos y de recursos, como lo dice Víctor Miguel Díaz, para presentar esta obra de teatro al obispo. Lo segundo es que, pues si consultamos la obra de Fray Jerónimo Román, en ningún lugar hay una mención a este hecho tan pintoresco. Las repúblicas de Indias, que son parte de esta obra más grande, las repúblicas del mundo, es una obra muy densa de ciencia política sobre los orígenes de las formas de gobierno, de los pueblos originarios del Nuevo Mundo y del mundo en general. Y, pues ahora con las herramientas de PDF y los buscadores electrónicos, nos podemos dar cuenta que no hay ninguna referencia en la obra de Fray Jerónimo Román a el origen del baile de la conquista, como nos lo contó don Víctor Miguel Díaz. Y, bueno, con las narraciones de don Víctor Miguel Díaz, hay que tener un poco de cuidado. Son narraciones muy bonitas sobre los orígenes de las imágenes de devoción en la ciudad de Guatemala. Si ustedes han leído Las Bellas Artes en Guatemala o La Romántica Ciudad Colonial, son libros preciosos. Pero desde el punto de vista histórico, pues vamos a decir que él no tenía un método histórico, y que más bien sus narraciones debemos considerarlas como creaciones literarias. Sin embargo, esta aseveración de don Víctor Miguel Díaz fue recogida en este libro importantísimo, Forquisto Guatemala, que luego fue traducido al español como Así es Guatemala, de estas autoras Vera Kelsey y Lily de John Osborne. Lily de John Osborne nació en Costa Rica, pero vivió la mayor parte de su vida en Guatemala, era un miembro de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Y este libro fue una guía de viajes que se editó, fue tan popular que se editó numerosas veces, se mandó a reimprimir numerosas veces. Yo conseguí estos años de reedición, pero estoy seguro que se siguió reimprimiendo y reeditando durante largo tiempo. Y en la parte de danzas, en la parte que las autoras dedican a la danza, mencionan esto, El baile de la conquista fue escrito por un sacerdote español en 1542, está tomando la información de Víctor Miguel Díaz y, extrañamente, dicen ellas, es la más popular. Resulta que este libro, que era una guía para viajeros y para personas interesadas en Guatemala, pues no era cualquier cosa. Además de su popularidad, tenía nada más y nada menos que la aprobación, la sanción de la entonces Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, de la cual Doña Lili era miembro. Y pues vean ustedes lo que dicen, después de que ha sido revisado, ya dictaminamos que, en efecto, es una obra que contiene elementos verídicos. Y por esta razón, por este peso que se le dio a esta información sobre el origen del baile de la conquista en 1542, lo vemos ahora repetidos en todas partes. En las guías para turistas, en el Internet, en Wikipedia, en las páginas que hablan sobre bailes, en el Atlas Danzario, importantísima obra para el estudio de las danzas que escribió Carlos René García. Entonces se ha venido repitiendo como una bola de nieve, que ya no puede detenerse esta aseveración, pero esta aseveración no descansa sobre bases sólidas. Descansan sobre esta narración que presentó Víctor Miguel Díaz en sus populares escritos. Luego, en otro libro importantísimo sobre el estudio del baile de la conquista, que escribió Matilde Montoya, una joya, si ustedes pueden conseguir este libro, es una obra fundamental. ella básicamente repite palabra por palabra lo que había dicho Víctor Miguel Díaz. El baile de la conquista fue presentado en 1542 como un presente al obispo en Ciudad Vieja o en San Juan del Obispo. Este es un libro de consulta obligada para los que estudian las danzas mayas en Guatemala y ahí tenemos esta aseveración también poderosa sobre el origen del baile de la conquista como una obra del siglo XVI. Asumamos por un momento que esta aseveración es correcta, que el baile de la conquista fue utilizado como una estrategia para la conversión de los pueblos religiosos, la conversión al cristianismo de los pueblos mayas. Si vemos las obras de teatro de conversión religiosa que han sobrevivido en México, por ejemplo, en primer lugar son obras que están escritas en los idiomas indígenas. En el caso de México están escritos en náhuatl, en un náhuatl muy elegante, muy ceremonial y luego el tema de estas obras de teatro de conversión son temas altamente sofisticados, son temas sobre las virtudes religiosas, sobre la vida de los santos, sobre escenas de la Biblia, son obras sobre la moralidad pública, por ejemplo, que son muy diferentes de estas danzas de boato militar y de guerra que tenemos en las tierras altas mayas y hasta donde yo sé no ha sobrevivido en Guatemala ninguna obra del teatro de conversión religiosa similar a la de México donde tenemos todos estos temas teológicos tratados con cierta complejidad y lo que sí tenemos en las tierras altas guatemaltecas son estas famosas coplas que en este caso las que se encuentran en la biblioteca de Newberry de Chicago se le han atribuido a Fray Luis de Cáncer o a los misioneros dominicos, sí tenemos estas coplas que fueron compuestas como parte de estos procesos de los frailes dominicos en este caso para la conversión de los pueblos mayas de las tierras altas. Entonces, en Guatemala lo que vemos es que el género literario que se utilizó para estos esfuerzos de cristianización estaban más relacionadas con la poesía, con el género lírico mientras que en el centro de México en el área náhuatl sí tenemos obras del género dramático que han sido que han sobrevivido y que han sido magníficamente estudiadas por varios autores entre ellos Fernando Orcasitas. Entonces, lo que vemos es que en Guatemala en el siglo XVI los esfuerzos de conversión estaban utilizando más bien obras del género lírico. Luego, si hacemos una indagación sobre aquellos autores de la época colonial que escribieron de manera más o menos copiosa y profunda sobre los bailes que practicaban los pueblos indígenas de Guatemala en los siglos XVII y XVIII vamos a encontrarnos con este gran silencio. Todos aquellos autores que pudieron haber mencionado al baile de la conquista porque trataron el tema de las danzas en sus crónicas, en sus reportes, no mencionan absolutamente nada sobre el baile de la conquista que significa el encuentro entre Tecunumán y Pedro de Alvarado. Y empecemos con el famoso misionero inglés Thomas Gage, misionero dominico que sabemos que vino en la primera mitad del siglo XVII a Guatemala. Él vivió entre los Pocomames, fue párroco de Misco y tuvo un cierto conocimiento más o menos profundo de las culturas de los pueblos mayas de las tierras altas. Y él hizo observaciones muy acuciosas sobre sus parroquianos, sobre el perfil psicológico de sus parroquianos, vamos a decir, y puso especial énfasis en el Teatro Novo Hispano, en el Teatro de México y en el caso de Guatemala describió con cierto detalle varias danzas. Entre ellas, él nos cuenta que se practicaban estas obras de teatro con temas bíblicos y moralizantes, con la vida de San Juan Bautista, con la vida de San Pedro. Nos menciona también que había una danza de casa muy popular, una danza mexicana, que él llama el Tocontín, y además nos da una descripción detallada, una descripción preciosa sobre cómo eran los atuendos, los listones que tenían y las plumas que se colocaban los danzantes. Entonces, él no estaba escribiendo de una manera superficial, sino desde cierto conocimiento que había adquirido luego de observar estas danzas. También nos habla de estas danzas de moriscas y negros, las famosas danzas de moros y cristianos que todavía se practican en muchos pueblos de Guatemala y nos habla también de una danza antigua que él dice practicaban en tiempos de su gentilidad, como decían en ese tiempo, antes de que viniera el cristianismo. No menciona nada sobre danzas de conquista donde se dramatice el encuentro de Alvarado y de Cortés, ni siquiera danzas de conquista donde se dramatice el encuentro de Moctezuma y Cortés, por ejemplo, que eran obras que se practicaban en otras partes de la Nueva España. Otro silencio sorprendente respecto al baile de la conquista son las referencias que nos dejó don Francisco de Fuentes y Guzmán en su copiosa Recordación Florida que constituye un gran testimonio etnográfico de la Guatemala de fines del siglo XVII. Aquí tenemos también una descripción más o menos detallada de estos bailes a los santos que Fuentes y Guzmán los asocia con los huachivales, es decir, estos cultos familiares que se organizaban en honor a los santos. Nos menciona este baile de los Tum que él dice que era una forma, era una danza antigua que dramatizaba sacrificios humanos y que por eso la iglesia pues había tratado de prohibir su representación. Nos menciona el famoso juego de palo, la danza del volador y él sí menciona un baile de conquista pero no el baile que significa el enfrentamiento entre Alvarado y Tecum y es este famoso baile del volcán que se realizaba en la plaza principal de la ciudad de Santiago de Guatemala y que escenificaba la captura de Sinacam, el rey Cachiquel que se había revelado en 1526. Y aquí este baile de conquista no terminaba con el bautismo de los de quienes habían sido derrotados luego de esta rebelión sino que terminaba con la presentación de Sinacam de Cajimosh ante el presidente de la audiencia. Él nos dice que era una obra sumamente costosa tanto así que al final se tuvo que dejar de practicar porque varios pueblos tenían que concurrir con sus recursos y en fin era una cuestión muy aparatosa pero este es el baile de conquista del que nos habla Fuentes y Guzmán. También nos menciona por ejemplo que cuando se inauguró la Catedral de Santiago de Guatemala en 1680 pues se hicieron varias danzas también y entre ellas hubo una dramatización de Moctezuma de Malinche y de Cortés pero no nos menciona nada sobre Pedro de Alvarado y Tecum lo cual resulta extraño porque recordemos que Fuentes y Guzmán es uno de los cronistas coloniales que ensalza la figura de Alvarado la pone en un pedestal y lo presenta como el conquistador ideal. Luego tenemos ya en el siglo XIX otro silencio sorprendente y es el de Braseor de Burbur quien pues gracias a él el Rabinal Achí desde Rabinal se hizo famoso internacionalmente él tenía un interés especial en las danzas de los mayas de las tierras altas y además del Rabinal Achí entre las danzas que él menciona pues nos habla de este baile de la serpiente el baile de la conquista de Granada y este baile de la conquista de México por Hernán Cortés y él tiene un párrafo muy interesante donde él dice pues él quería que le presentaran el Rabinal Achí y fue a hablar a una cofradía y les dice es que yo no quiero ver este baile de la conquista de la conquista de estas tierras yo lo que quiero ver es el teatro antiguo el teatro precolonial pero él que tenía un interés especial también en todas estas danzas no menciona nada sobre la conquista el baile de la conquista entre Tecuma y Pedro de Alvarado pero sí nos menciona y esto es muy interesante este baile de la conquista de México por Hernán Cortés este baile de Cortés si está bien documentado tenemos manuscritos del siglo XVIII el más antiguo de 1726 es un baile de conquista que dramatiza la caída de México Tenochtitlán y la conversión de Moctezuma al cristianismo muy probablemente tuvo su origen en México se practica todavía en Guatemala al menos yo sé en dos pueblos en Jacaltenango y en Cubulco y pues la fortuna para este baile es que tenemos los manuscritos y de hecho ustedes pueden buscarlos están disponibles para descargarlos en la biblioteca de la Universidad de Princeton y también en FAMSI hay otra copia donde ustedes pueden descargar están escritos en quiché esto es bien interesante porque es una de las pocas obras de conquistas que están escritos en los idiomas nativos yo tuve la oportunidad hace unas semanas de ver la presentación del baile de cortés en Jacaltenango donde tenemos a este personaje que es el que en el baile de la conquista es llamado Ajitz aquí en Jacaltenango le llaman el chichimite en otras versiones del baile de cortés lo llaman el diablo o Saquico Xol en las versiones coloniales del baile de cortés Saquico Xol no se bautiza Moctezuma recibe el bautismo sus guerreros reciben el bautismo pero Saquico Xol es este espíritu indómito que se resiste a ser bautizado y que huye a las montañas aquí tenemos el baile de cortés de Jacaltenango curioso aquí tenemos a Hernán Cortés con la bandera de Guatemala y tenemos a Pedro de Alvarado en realidad en el caso del baile de Jacaltenango todo el drama gira alrededor de Alvarado Alvarado es el personaje principal y en el caso del baile de Jacaltenango es Moctezuma quien rechaza el bautismo todos los demás son bautizados menos Moctezuma pero quiero que vean aquí esta instrumentación también con chirimía y con tambor siguiendo esta propuesta de Mark Howell que son los instrumentos propios de los bailes de conquista y creo yo esto es algo una idea que estamos manejando ahora que en realidad el baile de la conquista de Quetzaltenango del siglo XIX tomó su inspiración de estos bailes que si están documentados que se llevaban a cabo en la época colonial además también tenemos información iconográfica valiosa importante sobre las danzas de la época colonial en Guatemala los sorprendentes y hermosos murales de Chajul que probablemente son del siglo XVIII inicios del siglo XIX que han sido restaurados e investigados por la Universidad Hagelónica de Cracovia y el director del proyecto nos honra hoy con su presencia y pues estos datos han el estudio de estos murales han aportado datos importantes sobre la danza colonial y según las investigaciones de Mark Howell lo que vemos aquí es pues también la misma instrumentación que vemos para el baile de la conquista chirimía y tambor y pues luego vemos aquí este ensamble de músicos y los trajes que seguramente se utilizaban en el siglo XVIII o inicios del siglo XIX también de Guatemala tenemos información iconográfica sobre cómo se vestían los danzantes de Ciudad Vieja a inicios del siglo XIX estas acuarelas que se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia y de la Nueva España también tenemos este famoso biombo que se encuentra ahora en Los Ángeles el Museo de Arte Moderno de Los Ángeles que representa una boda una boda indígena en el centro de México pero vemos a estos personajes ataviados seguramente representando esta danza de Cortés que está documentada para México también y luego tenemos aquí otra danza de Moctezuma del siglo XVIII donde vemos a Moctezuma el trono y vean la instrumentación también con un tune caracolas flautas y del otro lado tenemos músicos a la española con arpas guitarras etcétera entonces tenemos esta idea de cómo eran estos bailes de la época colonial de la época virreinal que no necesariamente eran los bailes era el baile que significaba la batalla entre Cortés entre Tecum y Alvarado pero que tenía como temática principal este boato militar esta temática de guerra que en algunos casos pues también podemos trazar o relacionarla con el baile de moros y cristianos que también al fin y al cabo son bailes de conquista o de reconquista en este caso y ya para terminar con la cuestión del gran silencio de estos silencios sospechosos que vemos en el registro histórico tenemos aquí estas minutas del cabildo de la ciudad de Quetzaltenango de 1811 recordemos que el cabildo español de Quetzaltenango se había establecido en 1806 era parte de este incipiente proceso separatista independentista que trataba de crear la región de los altos y nos dicen que en este año en 1811 pues el cabildo español realizaba el paseo del Real Pendón que era un ritual era un ritual cívico que se hacía en muchas ciudades españolas donde se conmemoraba cómo la ciudad se había ganado durante la conquista en el siglo XVI y nos dicen en estas minutas que no se había podido verificar el paseo y función del cumpleaños de la conquista porque había caído un gran temporal de aguas el 1 y 2 de junio entonces habían tenido que moverlo al 3 y 4 de junio de ese año y luego nos describen los bailes que se hicieron en esa celebración concorrió el gremio de coheteros con un baile de mazate es decir un baile del venado los astres con otro baile del huasteco los de tejedores con un baile de encamisada muy lúcida otro baile de la época colonial que ya no se realiza los altareros con arcos de plumas Manuel López con un baile de moros y el común de los indios del cabildo con otro baile de moros ahora vean el contexto importante están celebrando el cumpleaños de la conquista es decir el día en que Quetzaltenango fue ganada según la tradición oral el día de Pentecostés de 1524 cuando la misma tradición oral reconoce que se fundó Quetzaltenango y en el marco de todos estos actos de celebración se presentan estos bailes pero resulta sospechoso que no presentan el baile de la conquista de Pedro de Alvarado y Tecunumán que tuvo lugar nada más y nada menos que en la misma Xelajú eso es altamente sospechoso y la explicación más simple es que no lo presentaron porque no se llevaba a cabo en ese momento todavía no había surgido el baile de la conquista como esta gran representación popular que dramatiza la llegada de los españoles para esta fecha hay que mantener esta información importante porque nos va a servir para las conclusiones y finalmente para cerrar esta etapa del gran silencio pues otro silencio inexplicable es nada más y nada menos el de José Martí famosísimo poeta cubano quien vivió en Guatemala durante los primeros años del régimen liberal José Martí publicó en un periódico llamado El Porvenir era un periódico que difundía las ideas liberales publicó este escrito sobre Guatemala donde él hace este llamado a un teatro de conquista vean estamos hablando de 1878 y él dice ¿cómo es posible que en América no existan obras dramáticas que dramaticen y que representen la lucha heroica de los héroes indígenas? y se pregunta ¿dónde son la voz de los ajaus? la respetada voz de los calcules aquellos cánticos de Xelajú aquellas arengas de Tecúnumán y luego al final de ese escrito concluye diciendo surjan y revivan en América entera en esta misma hermosa Guatemala teatro en otro tiempo de tan hidalga rebeldía y dura conquista que está diciendo Martí ¿cómo es posible que no hay un teatro de conquista en Guatemala teniendo héroes como Tecúnumán? él dice ¿dónde están estas estrofas que elogian el sacrificio nacional de Tecúnumán? y entonces la explicación más convincente y más simple es que para 1878 el baile de la conquista era desconocido todavía y sabemos que si hubiera sido practicado tal vez José Martí hubiera hecho algún tipo de comentario incluso tal vez solo para criticar su contenido altamente religioso porque recordemos que Martí veía la religión especialmente al catolicismo como un obstáculo para el progreso de los pueblos de América pero él dice ¿dónde está este teatro de glorificación de nuestros héroes? eso nos lleva al siglo XIX y a lo que propuso Bárbara Bode en su famoso y fundacional escrito en el baile de la conquista de Guatemala un trabajo maravilloso en el sentido de que ella pudo rastrear los manuscritos originales más antiguos del baile como ya mencionamos el de Cobán el de 1872 pero luego los más antiguos que han sobrevivido algunos de los cuales ella copió y en otro caso ella se llevó algunos manuscritos los compró el de San Juan Ostuncalco de 1886 el de Zacapulas de 1885 San Pedro Carchá de 1897 Quetzaltenango de 1898 y vean en algunos casos en algunos centros danzarios tan importantes como Chichicastenango donde hay una bien establecida morería la primera representación del baile se hizo hasta 1920 o 1921 según los datos que Bárbara Bode recuperó en su investigación entonces Bárbara Bode nos dice tomando en cuenta diferentes líneas de evidencia nos dice bueno sí el baile de la conquista es teatro folclórico no es tan sofisticado como el teatro culto el teatro elevado que se practicaba en Guatemala en esa época y ella cita a este importantísimo y ahora desconocido dramaturgo guatemalteco Felipe Silva Leal en las publicaciones de la época le llaman a Felipe Silva Leal como el fundador o el padre del teatro guatemalteco era una gran personalidad que se interesó por poner en las tablas temas de inspiración precolonial de inspiración indígena y sabemos que él escribió varios libretos que tratan el tema de la conquista muy seguramente inspirado en este llamado que hizo José Martí sobre dónde están las alabanzas de Tecunumán dónde está el teatro de conquista y han sobrevivido varias obras de él como este de la conquista de Utaclán Tecunumán tiene esta historia sobre la separación de los reinos Cachiquel y Sotujil etcétera entonces Bárbara Bode dice este es el auténtico teatro de conquista que pidió José Martín y el baile de la conquista que se practica en los pueblos de Guatemala es una imitación provinciana así lo conceptualiza Bárbara Bode no tan sofisticada como este teatro nacional entonces siguiendo esta trazando esta historia de representaciones y dimensiones más tempranas encontramos con Margarita este documento en el archivo de Indias perdón en el archivo general de Centroamérica donde tenemos estos primeros intentos de presentar el baile de la conquista ahora sí el que significa el conflicto entre Alvarado y los quiches hubo un primer intento de hacerlo en 1889 en la ciudad de Guatemala en nada más y nada menos que en el mismo patio del ayuntamiento que no se llevó a cabo y en 1892 tenemos de nuevo a este señor A. Ibarra que no sabemos más de él pero él le vuelve de nuevo a escribir al ayuntamiento y diciendo bueno para conmemorar los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón queremos representar este baile de la conquista con Alvarado incluso del nombre el número de los de los danzantes y pues no hay ninguna duda que aquí estamos ya hablando del baile de la conquista que es el que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos entonces este es el primer registro documentado que tenemos de la puesta en escena del baile de la conquista que no quiere decir que haya sido la primera vez que se presentó sino es la primera vez que hace su ingreso en los archivos de donde recopilamos la información y luego tenemos esta monografía del departamento de Totonicapán escrita el señor Carranza de Totonicapán un pueblo de los altos donde él ya explícitamente menciona que el baile de la conquista se llevaba a cabo él se queja amargamente y dice cómo es posible que se presente de una manera tan poco aceptable a Tecún Humán el apóstol de la libertad seguramente lo escribió algún chocarrero o garañán descendiente de los conquistadores dice él pero es también la primera documentación que tenemos de que ya se llevaba a cabo el baile de la conquista en al menos en el occidente de Guatemala y esto es muy importante por varias razones en primer lugar porque vemos que estas primeras menciones que aparecen en el registro histórico coinciden más o menos con las fechas de los libretos más antiguos que encontró Bode entonces tenemos estas dos líneas de evidencia que nos están sugiriendo que fue a finales del siglo XIX cuando en realidad el baile de la conquista de Quetzaltenango adquirió cierta popularidad en los pueblos guatemaltecos ahora regresando a la cuestión del cumpleaños de la conquista de Quetzaltenango veamos como este discurso regionalista histórico se manifiesta en el libreto en los libretos que han sobrevivido y que narran la conquista de Quetzaltenango vamos a leer aquí algunas frases algunos versos que vienen del libreto de Cobán en este caso es en las primeras escenas cuando Tecum sabe que los españoles se están acercando entonces les responde después de que han mandado una embajada les dice ¿qué es lo que decís altivos soberbios desvergonzados? ¿no sabéis que yo soy el rey de todo Quetzaltenango? vean que está centrando la acción de la conquista en Quetzaltenango no es la conquista de Guatemala es la conquista de la antigua Xelajú luego cuando ya se están preparando para la guerra para recibir a los españoles todos los guerreros quichés dicen viva el rey quiché y muera don Pedro de Alvarado con todos los españoles y que viva Quetzaltenango de nuevo hay este resaltar la importancia de Quetzaltenango en la trama del libreto otro de los versos en este caso de Carrillo uno de los guerreros españoles que acompañan a don Pedro de Alvarado luego de que también se dan estas embajadas donde llegan primero los españoles que quieren hablar con el rey quiché y luego mandan a los emisarios dice Carrillo pronto de vuelta estaremos con tu respuesta indiosado para castigar en ti y en todo Quetzaltenango la insolencia y el desprecio con que nos habéis tratado Alvarado también cuando anuncia su llegada suena el clarín de la fama y ese parche redoblado diga hoy Quetzaltenango que entre la tropa de España etcétera de nuevo este recentrar o ser explícito mejor dicho en que a donde se está llegando es a Quetzaltenango que todo esto está sucediendo en Quetzaltenango y vean esta frase esta me parece a mí lo más interesante porque en el manuscrito de Cobán en el libreto de Cobán pues muere Tecún muere Tecún le van a dar la noticia al rey quiché Tsunún el primer guerrero toma el papel de liderazgo y pues luego los quichés van con Alvarado y le dicen bueno ya murió Tecún queremos ser bautizados queremos formar parte de la religión cristiana entonces van los españoles a ver al rey quiché en algunos manuscritos se llama quichetum en otros se llama quicap en el manuscrito de Cobán le llaman el rey quiché y vean lo que dicen los españoles generoso rey quiché señor de todos los altos a tus órdenes tenéis al general Alvarado y todos sus capitanes que os rinden el besamanos los españoles llegan a ofrecer su misión al rey quiché vean este impresionante giro en los versos no es la derrota de los quichés son los españoles quienes llegan con el rey quiché a reconocerlo como el señor de los altos y a rendirse a sus pies y de esta manera es como la narrativa de los versos del baile de la conquista están recentrando esta llegada de Alvarado en los hechos que sucedieron justo ahora hace algunos 500 años en la batalla del Pinar en las batallas que sucedieron en esa región entonces lo que nosotros proponemos con Margarita Kosich es que en Quetzaltenango en el área de Totónica Panza Alcajá Xela existían todas estas condiciones ideológicas de la memoria social de la tradición oral que valoraban la figura de Tecum como este personaje heroico que participa en la batalla que además como ha demostrado Osvaldo Chinchía en los documentos quichés del siglo XVI esta batalla está representada en términos totalmente cosmogónicos es una lucha cósmica entre dos seres solares y de esta manera es como lo presentan los quichés en el siglo XVI y luego con la existencia de estos documentos como por ejemplo el título de el título de Quetzaltenango y Momostenango que también se ha llamado Nihay I donde tenemos estas narraciones del enfrentamiento entre Alvarado y Tecum en esta región existían todos estos recursos necesarios para recontar la historia de Quetzaltenango y para decir que en efecto la conquista había sucedido en Xelajú en Quetzaltenango y no en Isinché no en Comarcaj sino en la antigua Xelajú ahora resulta que esta versión de la conquista de los quetzaltecos del siglo XIX pues es la que ha permeado en el imaginario nacional cuando nosotros pensamos en la conquista de Guatemala lo que viene a nuestra mente es esta famosa batalla del Pinar que sucedió en febrero en algún día de febrero hace 500 años y es lo que ha permeado en el imaginario guatemalteco entonces nosotros proponemos con Margarita que muy probablemente la fecha de elaboración del texto original que no sabemos dónde está porque lo que tenemos de 1872 es la copia de Cobán que es una copia hecha para un anticuario básicamente pero nosotros ubicamos la creación del baile de la conquista entre 1811 que es cuando se escriben las minutas del cabildo de Quetzaltenango donde se celebra el cumpleaños de la conquista pero no se menciona el baile de la conquista entre todos los bailes realizados y 1872 que es cuando tenemos el primer libreto fechado luego el baile de la conquista de Quetzaltenango es en efecto parte de este esfuerzo del regionalismo histórico quetzalteco del siglo XIX que tiene que ver con el establecimiento del estado de los altos y todas las luchas de los quetzaltecos en este separatismo del siglo XIX para recentrar la conquista de Guatemala en Quetzaltenango recordemos que en la época colonial el baile de la conquista era el baile del volcán que significaba la captura de Sinacam luego de la llamada rebelión Cachiquel pero los autores del libreto deciden darle la vuelta a la importancia de los eventos y recentran la conquista en Quetzaltenango y finalmente algo muy importante del baile de la conquista y eso creo yo que explica su su gran popularidad porque se practica en muchos pueblos de Guatemala es esta versatilidad que tiene de ser reinterpretado de acuerdo con cosmovisiones locales especialmente la figura de Tecum que ha sido reinterpretada de tantas maneras para los quetzaltecos significa una cosa para los pueblos de los cuchumatanes significa otra cosa y cada pueblo cada comunidad ha sabido reinterpretar estas figuras de Alvarado de Tecum de una manera en que pueda ser entendida de sus propias experiencias históricas y esto le ha dado al baile de la conquista pues el éxito que tiene ahora además es un baile que se practica en comunidades ladinas en comunidades indígenas entonces no está constreñida por filiaciones étnicas sino es un baile que podríamos llamar guatemalteco y finalmente el gran éxito del baile de la conquista es la creación de esta ideología de conquista que tenemos los guatemaltecos centrado alrededor que es vamos a llamarlo la historia o la historiografía oficial que es la que nos enseñaban al menos antes en la escuela donde se oponían estas dos figuras del héroe nacional como fue declarado en los años 60 Tecum y el guerrero español centradas alrededor de la figura de Tecum y creo yo que aquí los liberales que saltecos que gobernaron recordemos que Guatemala la gobernaron liberales altenses desde 1873 hasta 1920 fueron décadas donde estos gobernantes muy sutil y hábilmente supieron presentar esta visión que salteca de la guatemalidad a través de la figura de Tecum a través del Quetzal de Quetzaltenango y lograron elaborar esta ideología nacional que fue contestada hasta hace muy poco tiempo básicamente desde los acuerdos de paz y esta crítica a ver a Tecum como héroe nacional como paladín del ejército pero durante todo el siglo XX básicamente esta era la figura de la conquista la visión que salteca la visión altense deberíamos decir más bien de la conquista entonces por todo lo que les he presentado nosotros con Margarita estamos proponiendo que en efecto estamos hablando de una obra del siglo XIX de una obra altense de salteca del siglo XIX que nos está presentando una versión muy local de lo que pasó hace 500 años justo este año hace 500 años pero que cada comunidad ha sabido reinterpretar y reelaborar de acuerdo a su propia forma de entender la historia y de entender el mundo pues no me queda más que agradecer al Centro Nacional de Ciencia de la República de Polonia por invertir en los estudios históricos de Guatemala y a ustedes por su paciencia de escuchar quiero solo decir que si ustedes quieren pues tener la información documental las fuentes que hemos utilizado si ustedes ponen en Google el baile de la conquista de Quetzaltenango Víctor Castillo y Margarita Kosic van a encontrar el artículo que está colgado en varios lugares de internet lo pueden descargar completamente gratis y ahí tenemos toda esta explicación minuciosa y muchas otras cosas que no puede cubrir en esta presentación debo decir que el texto más completo y mejor escrito en mi opinión sobre el baile de la conquista que ha sido también de gran ayuda para nuestras interpretaciones es esta obra de Marvin Cojodas The Dance of the Compost of Guatemala es para mí la obra más completa y el mejor estudio que se ha hecho sobre el baile de la conquista es el producto de la investigación de muchas décadas de Marvin Cojodas no estamos de acuerdo con su fechamiento del baile él lo ubica a principios del siglo XVI como parte del teatro del siglo XVII sin embargo tenemos que decir que es una obra respetable y si ustedes están interesados en información etnográfica y en información histórica pues pueden consultarlo Marvin Cojodas fue el primero que se dio cuenta sobre los errores de las narraciones de Víctor Miguel Díaz por ejemplo él muy minuciosamente estudió todos los documentos y se percató de estos errores al asignar el baile de la conquista a esta obra que supuestamente se representó en 1542 entonces si ustedes ponen en Google Marvin Cojodas de Dance of the Conquest o Guatemala también los va a llevar a su página de academia.edu y ahí pueden descargar una obra voluminosa de cientos de páginas que como les digo es la mejor obra que se ha escrito sobre el baile de la conquista y pues con esto creo que termino muchas gracias por su atención aplausos 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 de la conquista de la conquista Gracias por ver el video.